Buenos días, es un placer para mí estar aquí y poder compartir con ustedes el trabajo que estamos realizando específicamente en Massachusetts pero con implicaciones internacionales con la comunidad hispanoparlante. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es una herramienta que está disponible para cuidadores con el uso de la tecnología, específicamente el Internet. Para comenzar, quiero compartir con ustedes un breve video que nos va a poner en contexto qué pasa con los cuidadores sin enfermedad de Alzheimer. En el 2010 fueron diagnosticadas alrededor de 35 millones de personas en el mundo con la enfermedad de Alzheimer. Se estima que en el 2030 la enfermedad de Alzheimer afectará a más de 65 millones de personas y en el 2050 este número crecerá hacia 100 millones de personas. Esto equivale a una de cada 10 personas sobre la edad de 65. Mientras el número de personas afectadas por esta enfermedad crece, también lo hace el número de cuidadores. De hecho, se estima que por cada persona con esta enfermedad se necesitan tres cuidadores. El trabajo de los cuidadores se hace más difícil al no tener un acceso fácil a la información. Esto hace necesaria la existencia de una comunidad en línea para cuidadores. El Internet ha hecho posible esta comunidad. Cuídate Cuidador se esfuerza por ofrecer información básica, apoyo y el consejo de expertos en el cuidado de Alzheimer. La página web provee información sobre la enfermedad, destrezas para el cuidado, un espacio para compartir sus historias, noticias internacionales, vídeos, consejos de expertos. Visítenos en CuidateCuidador.com Gracias. Sí, puedes poner los slides. Esa. Pues básicamente yo lo que quiero compartir con ustedes es el trabajo que hemos realizado para desarrollar la página CuídateCuidador. y qué necesidades nosotros estamos respondiendo con el desarrollo y la activación de esa página web. Así que básicamente lo que yo quiero cubrir esta mañana, en la próxima media hora, cuáles son las necesidades del cuidador, que muchos de ustedes obviamente sabrán eso. El uso de la tecnología cibernética como una alternativa de ayuda y apoyo para el cuidador. El desarrollo de la página CuídateCuidador, la participación de los cuidadores de Puerto Rico en el desarrollo de esta página web. Qué hacemos en el internet y en Facebook y cuáles son los próximos pasos que estamos dando para aumentar el tráfico y para aumentar el apoyo que se le provee a los cuidadores. Lo que yo quiero para comenzar a hablar también es dejarles saber que esto es una alternativa que hay para cuidadores. No es la alternativa. Habrán personas que no se sienten tan cómodos usando la página o creen que esta página no es de ayuda para ellos. Sin embargo, hemos visto por el volumen de personas que visitan nuestra página, que para muchos sí es una gran fuente de apoyo, específicamente para estos cuidadores que no pueden salir de la casa, que necesitan información a la mano y que está tan cerca de ellos como un clic en una computadora. La responsabilidad de los cuidadores de pacientes de Alzheimer, muchos de ustedes lo saben, más del 70% de los pacientes de Alzheimer viven en sus hogares con sus familiares. Y los familiares y amigos prestan alrededor de un 75% del cuidado de estas personas con demencia o Alzheimer. Los cuidadores primarios dedican entre 69 y 117 horas a la semana de cuidado a las personas con Alzheimer. O sea que sabemos que están muchos de ellos dedicándoles casi todo el tiempo que están despiertos al cuidado de estas personas. El cuidador obviamente tiene muy poco tiempo o pocos recursos para cuidarse a sí mismo. ¿Por qué hay que cuidar el cuidador? Si el cuidador no se cuida, es muy difícil poder cuidar. Tiene muchísimas responsabilidades y tiene que cuidar su salud física, su salud mental y emocional. Muchas veces, muchos cuidadores tienen que dejar de trabajar para poder cuidar a la persona afectada con la enfermedad. Sus relaciones interpersonales también se afectan debido a su gran responsabilidad de cuidado. El impacto que tiene en la salud física es que cuidar el paciente drena y agota al cuidador. Le impide cuidarse a sí mismo, impacta su salud en general. Especialmente también cuando el cuidador también es un esposo o esposa. Esa relación también se afecta. Como dije anteriormente, muchísimos de ellos también tienen muchos problemas en el empleo porque es muy difícil poder continuar un trabajo a tiempo completo cuando hay que dedicarle tanto tiempo a una persona que necesita tanta atención. También afecta la salud mental del cuidador. Sabemos que los cuidadores en general, pero específicamente los cuidadores de personas con demencia y Alzheimer, están muchísimo más afectados en términos de depresión. Y tienen menos calidad de vida en la relación con su cónyuge o con otras personas en su vida personal. También sabemos que con el pasar del tiempo empiezan a tener menos y menos contacto social fuera del ámbito del hogar. Muchos cuidadores no buscan ayuda, aunque saben que la ayuda es beneficiosa. ¿Y por qué no buscan ayuda? Desconocen dónde hay que buscar ayuda. Desconocen que hay recursos. A veces ni se ven a sí mismos como cuidadores, sino esta es mi responsabilidad, esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué necesito yo? Aún cuando sabemos que sí hay unas necesidades específicas. También hay diferencias culturales y esto es mucho más obvio en los Estados Unidos, donde por ejemplo le comento yo a Ángel Luis, que nos hemos dado cuenta que los cuidadores hispanos tienden a estar mucho más aislados que otros cuidadores. Por ejemplo, y les voy a compartir esa información más tarde, cuando estábamos desarrollando la página de Cuídate Cuidador, se nos hizo muy, muy difícil encontrar esos cuidadores. Sabemos que existen, pero no han salido del hogar a buscar ayuda ni siquiera en la asociación de Alzheimer. Y es mucho más alarmante y más difícil de encontrar estos cuidadores si hablan español y no hablan inglés. Así que sabemos que hay una necesidad y sabemos que muchos de ellos no saben dónde buscarla, buscar la ayuda. Los factores que afectan la salud mental y física de los cuidadores incluyen problemas o preocupaciones financieras, poder hallar un balance entre las necesidades que tienen como cuidador, las responsabilidades como cuidador, sus responsabilidades personales, falta de redes de apoyo. Existe una alta correlación entre el nivel de depresión del cuidador y el nivel de carga de responsabilidad. Mientras más responsabilidad tiene el cuidador, más altos son los niveles de depresión entre los cuidadores. También, mientras a la vez que el paciente se deteriora más, mayor es el impacto de estrés que tiene el cuidador, porque necesita dedicarle más tiempo y necesita resolver más situaciones relacionadas con el aspecto físico y mental del paciente. ¿Cuáles son las cosas que tiene que hacer el cuidador? Muchos de ustedes saben las tareas del diario vivir, el manejo de la seguridad, el cuidado personal del cuidador, de la persona que cuida, necesidad de movilidad, a dónde hay que llevar el cuidador, perdón, al paciente, qué cosas hay que hacer con el paciente en la casa, qué necesidades médicas necesita esta persona que está enferma y cómo se busca esa ayuda. Llega un momento que hay que contratar y supervisar personal que presta atención. Y todo esto es ni siquiera hablar del elemento financiero o específicamente cuando no hay seguro médico. Así que estas son responsabilidades que tienen un impacto alarmante en la salud física y mental del cuidador. Sabemos también que los cuidadores tienen niveles de mortalidad y problemas de salud mucho más altos que las personas que no son cuidadores. Tienen problemas para dormir, tienen mayor número de síntomas relacionados con otras enfermedades. Así que, ¿qué podemos brindarle a los cuidadores que enfrentan todos estos retos y dilemas que yo he hablado hasta el momento? Necesitan información básica sobre la enfermedad del paciente que cuidan, necesitan apoyo emocional, recursos materiales y no materiales, centros locales de apoyo y otros lugares que puedan proveer ayuda, necesitan actividades para reunirse y conocer a otros cuidadores. Y a través de esta página del internet que se llama Cuídate Cuidador, nosotros proveemos una oportunidad también de conocer a otros cuidadores virtualmente. Y sabemos que entre ellos se conectan aun cuando no se han visto en persona. Cuando se les provee información, es necesario proveer información sobre los aspectos médicos de la enfermedad. Es importante que sepan que pueden delegar en otras personas para el cuidado de esta persona. La importancia de cuidarse a sí mismo, especialmente descanso y alimentación, saber poner límite a las demandas excesivas del paciente, saber y poder decir no sin sentirse culpable por ello. Es importante también que el cuidador pueda autoevaluarse y decir qué yo necesito, cómo yo me siento, qué puedo hacer para sentirme mejor, qué son las cosas que yo necesito para proveer mejor cuidado, qué cosas indican que estoy excesivamente agotado o agotada y que necesito a alguien que venga y me dé una mano. ¿Qué cosas puedo hacer para decir necesito ayuda sin tener que sentirme culpable por eso, sin tener que sentir que no estoy haciendo lo que debo? ¿Qué tal el tema de la ira, del coraje? ¿Por qué me siento así? ¿Está bien sentirme así? ¿Es humano sentirme así? ¿Qué pueda tener ese tipo de reflexión? Saber que el autosacrificio total es contraproducente, porque llega un momento en que simple y sencillamente aceptamos que podemos estar agotados o agotadas, pero que aún así tenemos que hacer lo mismo que seguíamos haciendo. Ayudarle a no temer acudir a un profesional y a grupos de autoayuda. Aprender técnicas de relajación, visualización, yoga. También necesitamos ofrecerle apoyo social y emocional al cuidador, evitar el aislamiento, como les dije anteriormente, se estima que los cuidadores pasan de 67 a 117 horas a la semana cuidando a una persona con Alzheimer. Imagínense qué tiempo tiene la persona para recibir apoyo emocional y social. Es importante que el cuidador pueda expresar abiertamente a otras personas sus frustraciones, los temores que siente, planificar las actividades de la semana, del día, establecer prioridades, poder usar centros de programas diurnos, programas de descanso temporal, que sepa cuáles son las alternativas que hay allá afuera. Ahora yo quiero pasar al uso de la tecnología. ¿Por qué les quiero presentar esta información? Para que ustedes tengan una idea de quién está usando el internet y por qué es que decidimos hacer esta página del internet. En los Estados Unidos, como vemos, los latinos entre las edades de 18 y 29 años usan el internet. 67%. 61% de los hispanos entre los 30 y 41 usan el internet. En el ámbito de las edades de muchos de los cuidadores, vemos que entre las personas de 42 a 51 años, más de la mitad usan el internet. Y según vamos pasando a grupos de mayor edad, obviamente, usan menos el internet. Pero tenemos que entender que la nueva generación, que eventualmente van a ser cuidadores, van a usar el internet mucho más que nosotros. Los hispanos usan mayormente el internet para correo electrónico, información sobre noticias, viajes, diversión, escuchar música, descargar música, ver películas. Y en Puerto Rico, 45% de los puertorriqueños tienen acceso al internet, casi la mitad de la población. El 85% de esos que usan el internet participan en algunas redes sociales, principalmente Facebook, MySpace, YouTube y Twitter. Y se proyecta que para el 2015, que está a la vuelta de la esquina, un 60% de la población puertorriqueña va a usar el internet. Mis papás tienen 81 y 71 y tienen iPad, usan Twitter, usan Facebook. Hace dos años vine a Puerto Rico y dejé dos internet junkies en un fin de semana. Así que siempre hay la alternativa de aprender algo nuevo. Así es como se ve el perfil de los puertorriqueños por edad y el uso del internet. Como vemos, las personas entre 25 y 34 años, 65%, más de la mitad, están usando el internet. Más de la mitad de las personas entre 39 y 49 años están usando el internet. Pero vemos que ya de los 50 años en adelante baja drásticamente, pues porque ha habido una brecha en términos de exposición al internet. Pero ya vemos que, por ejemplo, entre los 12 y 17 años, 75% están usando el internet. Sabemos que ahora muchos usamos los teléfonos que tienen internet y la gente está más y más accesando el internet a través de sus teléfonos celulares. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los latinos usan los teléfonos celulares para más cosas que cualquier otro grupo en la población. O sea que es un proceso muy interesante. Y sabemos que los latinos son lo que se conoce en inglés como early adopters, personas que inmediatamente adoptan las cosas nuevas y la tecnología nueva. Más del 85% de las personas que usan el internet en Puerto Rico se conectan a través de su hogar. Una tercera parte lo usa en la escuela o en la universidad. Y también casi una tercera parte se comunica, usa el internet a través del trabajo. Y 19% que no tiene internet en la casa, se conecta desde la residencia de otra persona, un familiar, un amigo. ¿Cuál es el tiempo que dedican los puertorriqueños a la tecnología? Si vemos en la parte baja de esta diapositiva, vemos que de todo el tipo de tecnología… ¿Cuál es el tiempo que se encuentra en la casa? ¿Cuál es el tiempo que se encuentra en la parte baja de esta diapositiva? Cuando me uní al grupo del estudio, yo les dije, bueno, hay una comunidad hispanoparlante internacional que se puede beneficiar de esto. Y de hecho, como les voy a enseñar más adelante, lo que vemos ahora es que tenemos más usuarios fuera de los Estados Unidos que en Estados Unidos. Así que también queríamos hacer una página que fuera fácil de navegar, que tuviera información fácil de leer, fácil de entender. Y para esas personas que tienen dificultad leyendo, también toda la información que está en la página se puede escuchar sin tener que leerla. Así que Cuídate Cuidador, como les dije, se creó para responder a esas dificultades y es un portal para una comunidad en línea interactiva. Queremos que la gente pueda entrar allí e interactuar con otras personas, que puedan interactuar con la página, pero que también puedan interactuar con expertos y que también puedan interactuar con otros cuidadores. ¿Qué ofrece este sitio web Cuídate Cuidador? Tenemos información sobre demencia, las 10 señales comunes de la enfermedad, de Alzheimer, que es envejecimiento normal y que es demencia, porque queremos saber cuáles son las diferencias, porque como muchos de ustedes saben, muchas veces se creen que perder la memoria es parte normal del proceso de envejecimiento, cuando no necesariamente lo es. Entonces, tipos de demencia, cómo determino si se trata de demencia y qué puedo hacer al respecto, cuáles son algunas de las dificultades más comunes, consejos de expertos. También ofrecemos consejos para el cuidado de pacientes con demencia, destrezas básicas para cuidar, como bañarse, comer, manejo de las finanzas, hacer los quehacer, información básica sobre todas estas cosas que son importantes abordar en el cuidado de una persona con Alzheimer. También la página tiene información sobre cómo lidiar con síntomas específicos, como estos que están aquí, desorientación, reacciones catastróficas, empeoramiento de síntomas durante la noche, cómo lidiar con cambios físicos, emocionales y mentales del paciente. Y tenemos aquí ejemplos de problemas específicos que ustedes pueden hallar en la página. También, lo más importante que tenemos también es consejos para el cuidado de los cuidadores. Cómo puedo manejar mis emociones, la ira, el agotamiento, depresión, cambio de roles, la pena, la pérdida, conflictos familiares. Qué puedo hacer para reducir el estrés, cómo puedo hacer para asegurarme que gozo de bienestar físico, grupos de apoyo, consejería, ayuda para contactar a otros cuidadores. Qué servicios están disponibles para mí, noticias y eventos. De hecho, tenemos colaboraciones con diferentes entidades en diferentes países, así que ofrecemos información específica de servicios que hay para cuidadores en países específicos. Recursos de la Asociación de Alzheimer, información sobre alternativas de cuidado para pacientes con Alzheimer. Tenemos recursos internacionales para Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela. Y ahora les quiero hablar un poquito de cómo creamos lo que ustedes van a poder ver en la página del internet si nos visitan. Nosotros hicimos una evaluación, construimos la página y hicimos una evaluación con personas que son cuidadores de personas con Alzheimer. Y los reclutamos en Massachusetts, México y Puerto Rico. Y la asociación aquí en Puerto Rico tuvo una participación muy activa en esta evaluación. Los cuidadores que se reclutaron aquí en Puerto Rico fueron contactados a través de la asociación. Contestaron un cuestionario de 20 preguntas para evaluar el conocimiento sobre Alzheimer. Y se evaluó cambio en conocimiento luego de haber usado la página. Aquí en Puerto Rico participaron 40 cuidadores. Dos de ellos fueron hombres. Esto rápidamente nos indica que casi todas las cuidadoras son mayormente mujeres. Las personas que no tenían destrezas para usar la computadora o no tenían una computadora fueron asignadas a un grupo control que recibieron la misma información que aparece en la página, pero en material escrito. Y así pudimos ver cuál era la diferencia entre las personas que obtuvieron la información a través del internet versus alguien que la leyó en un folleto. Luego de la entrevista básica y que se les dio las instrucciones de cómo visitar la página, se le fueron contactados tres semanas más tarde para ver qué hicieron en términos de la página. Lo que supimos fue que, y estos hallazgos que estoy compartiendo con ustedes son específicamente para el grupo de Puerto Rico, la mayoría de los participantes reportó visitar la página por lo menos tres veces. En el componente de audio, la mayoría de los participantes halló el componente de audio conveniente, pero prefirieron leer la información directamente de la página. Una participante en específico prefirió el audio porque ella aprendía el audio y podía hacer otras cosas en la casa y escuchar la información a la vez que hacía otra actividad. Entre los comentarios que recibimos a través de la página, la página, usted puede visitar la página y dejar un comentario. Seis personas dejaron un comentario, dos participantes usaron la función de preguntarle a un experto, básicamente escribieron una pregunta, se la envió al experto y el experto les contestó la pregunta. La experiencia en general fue descrita como muy informativa y muy satisfechos con la información que obtuvieron. Cada vez que visitaron la página, visitaron la página por un promedio de media hora. La mayoría visitó el portal una o dos veces al día por espacio de dos a tres días y lo describieron como excelente, abarcador, práctico y fácil de usar. Y una de las cosas que más les gustó a las personas que participaron en la evaluación fue que pudieron leer preguntas que otras personas habían tenido y también leer sobre las experiencias personales de otros cuidadores. En estos días, ¿quién visita Cuídate Cuidador? Vemos que tenemos mucha gente que nos visita de Estados Unidos, España, Venezuela, Argentina, México, Puerto Rico. Yo vine aquí en agosto e hice una presentación como esta y estas no son las estadísticas más recientes, pero inmediatamente después de la presentación en Puerto Rico, obviamente se regó la voz y Puerto Rico pasó a número uno por varias semanas. O sea que eventualmente, y yo espero que hoy cuando ustedes se lleven la información y miremos la semana próxima las estadísticas, vamos a ver probablemente que más usuarios de Puerto Rico nos visitan en la página. Tenemos ahora una página de Facebook de Cuídate Cuidador y lo que estamos viendo es que más personas visitan Cuídate Cuidador a través de Facebook que a través de la página directamente. ¿Por qué? Porque la gente está jangueando, interactuando, socializando en Facebook y de una vez visitan la página de Cuídate Cuidador. Así es como se ve la página de Cuídate Cuidador en Facebook. Ya tenemos más de dos mil personas que han dicho like, que les gusta la página y lo que vemos es que ponemos un post e inmediatamente recibimos comentarios, muchas personas diciendo eso me pasó a mí o alguien pone una pregunta e inmediatamente muchísimas otras personas le contestan. ¿Por qué en Facebook? Bueno, podemos capturar una mayor cantidad de personas de países hispanoparlantes. La comunicación de Facebook, la plataforma de Facebook promueve una comunicación constante con nuestros seguidores. Por ser una red social, como les dije, la gente entra a socializar y nos permite a nosotros ser parte de los diferentes sitios que la persona visita cuando entra a Facebook. Y lo que es interesante también de Facebook es que cada vez que nosotros entramos a Facebook tenemos que poner nuestro nombre de usuario y nuestra clave. ¿Y qué pasa con eso? Nosotros tenemos, y si usted ya en Facebook, para entrar en Facebook dice que es femenina, masculino, tenemos información de quién es esa persona. Así que podemos tener un mejor perfil de las personas que visitan la página a través de Facebook. Y esta es más o menos la estadística que podemos ver en términos de cuántas personas, por ejemplo, el lunes, cuántas de esas personas son, si miramos las rayas rosadas, nos dicen de esas personas que fueron el lunes, cuál de ellos son personas que van todos los meses a la página, cada semana o diariamente. Aquí vemos información demográfica también, 80% de las personas que nos visitan en Facebook son mujeres. Y si vemos alrededor de 42% de las personas que nos visitan están entre la edad de 35 y 54 años. O sea que tenemos un gran grupo de personas que obviamente sabemos que son cuidadores directos que visitan la página. Los países, nuevamente, España, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y Puerto Rico. Así que cuando vamos a Facebook, nos visitan más personas de España y Venezuela. Y si se dan cuenta, Estados Unidos pasa a ser en el cuarto lugar. Y Puerto Rico sube al quinto lugar. Las preguntas comunes que nos dejan, estos son citas directas de cuidadores que nos visitan a la página. Nos preguntan, quisiera saber más sobre el tipo de intervenciones que ustedes mencionan. Algunos médicos mencionan la demencia senil antes de diagnosticar el Alzheimer. ¿Tienen alguna información al respecto? Soy el cuidador de mi padre y él requiere de atención personal todo el día. Yo sé cómo atenderlo y creo que está bien. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo lo adecuado? ¿Cómo puedo saber cuando una persona verdaderamente nos recuerda algo o fíngenos recordar? Otros comentarios que las personas han dejado. Soy cuidador de mi mamá 24 horas. Ella tiene demencia mixta, enfermedad de Alzheimer y demencia vascular y vivo día a día cada uno de los cambios que van pasando. Este tema en especial me gustó mucho porque a una de las participantes le pasó exactamente lo mismo y por tal razón estaba allí. Otra razón fue que en caso de que me enfermara ya sé dónde y qué debo hacer para bregar con la situación. Ahora en el caso de mi mamá tengo suficientes herramientas para bregar con esta enfermedad y poder ayudar más. Esta persona última es una persona de aquí de Puerto Rico. Cuido a mi abuelita, 98 años. Tiene un poco de demencia senil. También le colaboro a una tía, 79 años. Tiene demencia vascular y es bipolar. Y mi madre, 81, sufre de la enfermedad de Alzheimer. A las tres las amo mucho, pero me gustaría aprender más sobre el cuidador. Así que vemos aquí una cuidadora que está cuidando de tres personas diferentes a la misma vez. Estoy con duda del diagnóstico del geriatra porque de acuerdo a información sobre el Alzheimer que he leído hay señales de esa enfermedad que a papi no le están sucediendo, pero sí señales normales de la vejez. Me encuentro residiendo en San Juan, Puerto Rico y aquí no tenemos muchos recursos para ayudar a personas con esta enfermedad. Les agradecería cualquier información que me puedan ofrecer al respecto, ya que soy hija única y con dos hijas. En estos momentos estoy sin muchos recursos, ya que no puedo trabajar desde entonces. Obviamente lo que yo había hablado anteriormente sobre la dificultad de manejar diferentes roles. ¿Qué estamos pensando como próximos pasos? Tener más tráfico en nuestra página. Estamos haciendo ciertos cambios en la página porque sabemos que las personas quieren interactuar más. Queremos ofrecer maneras más fáciles de poder dejarle a las personas una manera de que ellos puedan dejar fotografías, si quieren grabar sus voces y contarnos algo. Hay personas que ya nos han mandado videos que podemos poner y compartir con los usuarios. También quisiéramos poder hacer similar a Facebook, pedir información sobre las personas para poder responder a sus necesidades y a sus preguntas inmediatamente, porque obviamente hay un protocolo. La persona pone un comentario o envía una pregunta, el experto tiene que contestar y le queremos contestar inmediatamente. Tratamos de contestar las preguntas en menos de 24 horas. Para terminar, quisiera reconocer el equipo en Massachusetts, pero más aún aquí el equipo en Puerto Rico, que sin la ayuda del grupo aquí no hubiéramos podido evaluar la página de la manera rigurosa que la pudimos hacer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!